Un año más en el Palacio de Aranjuez, los reyes han presidido la reunión del patronato del Instituto Cervantes, una cita para hacer balance del trabajo de esta institución que se encarga de promover el uso del español en todo el mundo. En esta cita el rey ha advertido del desafío que supone para nuestro idioma la inteligencia artificial. Y además Felipe VI ha entregado al hispanista alemán Dieter Ingenstein el premio Eñe en su tercera edición, un reconocimiento por difundir la cultura española. Es alemán, país de grandes escritores como Goeck, Thomas Mann y Krista Wolf. Habla español perfectamente gracias a su pasión por Lorca, Lope de Vega, Cervantes, Vargas Llosa o Carlos Fuentes. Escritores que le inspiraron para convertirse en catedrático de literaturas hispánicas. Este año ha sido el ganador de la tercera edición del premio Eñe del Instituto Cervantes. Ha sido una sorpresa total para mí. Yo nunca había contado con este honor porque es el premio más prestigioso para hispanistas extranjeros. En los años 80 llegaron estos autores de América Latina, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, a Berlín para un gran festival. Ha dado una vuelta diferente a mi entusiasmo por la cultura hispánica en su conjunto. Su pasión por la literatura hispánica tuvo un antes y un después de este momento. En el momento de la primera feria del libro dedicada a España, en el 91, momento en que empecé a descubrir para mí toda esta riqueza enorme del patrimonio de la literatura en español. Galardón que reconoce también su trabajo sobre la literatura del postfranquismo y su interés por grandes escritores y escritoras homosexuales. Yo soy un hombre homosexual en este sistema universitario alemán y yo empecé a interesarme por la literatura escrita por hombres homosexuales y mujeres lesbianas. El profesor Dieter Ingechein ha hecho unos estudios sobre la realidad contemporánea de España en lo que se refiere a políticas de igualdad, a políticas de respeto a la diversidad y al estudio de las grandes narradoras españolas. Un premio que ha recibido de mano de los reyes en la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes y que supone un reencuentro entre Dieter y la reina Letizia. Se conocieron en la feria del libro de Frankfurt del 2022 en la que España era invitada de honor. Yo tenía la impresión de una persona muy accesible, pues habló con nosotros después, ha sido un encuentro casi familiar. Un instituto que tiene presencia en 100 ciudades de 50 países y que abrirá en el 2023 otra sede en Seúl, capital de Corea del Sur, pero al que aún le esperan grandes retos. La inteligencia artificial es la tecnología que definirá con todas sus disrupciones nuestro tiempo y que sin duda afectará al aprendizaje, a la enseñanza, a la promoción del español y de nuestra cultura. Tres décadas de historia salvaguardando y promoviendo la cultura hispánica. Brindemos pues por los 32 años de éxito del Instituto Cervantes, velando por nuestra lengua. Un día de celebración para festejar que el futuro de nuestro idioma se encuentra en buenas manos.